Es un gran gusto para nosotros conversar con el doctor Agustín Inchevar, economista de la Fundación RT Progreso, porque dice la verdad desde a puño y viene luchando hace mucho tiempo para que nos despertemos todos de este largo letargo. Bueno, Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Nacho Riverol saluda desde el Comedio, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por la llamada. Gracias, estará conmigo. Lo mismo, Agustín. Bueno, yo pensaba cuánto verso, cuánta mentira, ahora nos quieren vender la alternativa a esta sorpresiva de masa. Todo lo que estamos escuchando, cuando la gente enfrenta el caos de hacer el transporte terrible, la gente que perdió su único jornal de viernes, que si el jueves se había quedado enganchada, vemos la tonelada de subsidios, vemos la inflación, la flanante inseguridad, la no moneda, el lugar tedioso que tenemos, bochornoso en el barrio del mundo. Y la verdad está oculta, ¿no, Agustín? La verdad está oculta, la oculta, la tabla, la ponen abajo de la alfombra. Sí, sí, pero al mismo tiempo creo que, digamos, la gente la vive todos los días. O sea, que vos recorres la matanza y es impresionante, porque no es solo, por ejemplo, que se ha contraído la economía, que tenés una inflación enorme, que eso obviamente va aumentando la pobreza, sino que a eso le tenés que sumar que destruyeron la dignidad humana con el tema de 20 años de planes sociales y demás. ¿Y sabes dónde te das cuenta? Por ejemplo, en la cantidad de basura. Vos ves la basura acumulada en las calles, a cielo abierto, recorres el conurbano bonaerense. Entonces ya no es pobreza, es pobreza más basura. Y la pobreza más basura es mi cegla. Porque la pobreza digna de la gente que está trabajando, que está progresando y que tiene un camino hacia mejorar, era la Argentina de hace 100 años. La gente no es que era pobre, pero llegaba a la Argentina sin nada, pero con dignidad y con trabajo. Entonces la gente trabajaba, ahorraba, tenías una moneda sólida, no había inflación, había bajísimos impuestos, y entonces podías progresar. Y sabías que tus hijos iban a estar mejor que vos. Entonces era la idea del progreso, ¿no? Todos nuestros patriotas, Roca, Sarmiento, Peregrini, todos siempre tenían a cabeza que la Argentina era un país que iba a progresar, que nos íbamos a ir enriqueciendo. Y no que se iban a enriquecer 100 familias, como te cuentan. Eso es falso. La gente se enriquecía en los más pobres. Venían a Argentina, re pobres, y salían de la pobreza. Estaban pensando en la Avellaneda también, ¿no? ¿Cuántos nombres y luz de la Avellaneda? Y te los quieren denigrar. Viste que hasta Sarmiento quieren denigrar. La Roca, Avellaneda, Mitro, los quieren denigrar. Sí, Sarmiento, Avellaneda. Sí, eran tipos impresionantes. Y que se ocupaban de educar al soberano, y crearon el sistema educativo mejor de América Latina, lejos, pero compitiendo con los mejores del mundo. En cambio ahora, tenés que el 82% de los chicos, 82% de los chicos que salen de la escuela tienen un nivel mínimo de matemáticas o ni siquiera alcanzan el mínimo. Lo cual te demuestra que han destruido el sistema educativo. Entonces, por eso, no es solo la economía, ¿no? La economía, por supuesto, es un desastre. Y después, lo que decís de Massa es sorprendente, ¿no? Pues Massa empezó hace un año su gestión en economía, con Rubinstein. La inflación estaba en el 90% anual. Ahora, la última encuesta de los economistas que toma el Banco Central, ¿no? Y hace un promedio de lo que piensan los economistas que va a ocurrir este año, es que la inflación va a cerrar el 142%. O sea, que subió el 90% a 142%. Que eso es un más que aumentó fuertemente la deuda. Que encima nos endeudó con los chinos, con tasas de interés más altas que el Fondo Monetario, y además con cláusulas oscuras, cláusulas secretas. ¿Cómo puedes tomar un crédito con cláusulas secretas? Eso debiera ser inconstitucional. Es decir, hay muchas cosas oscuras. Entonces, decís, y bueno, a una persona que además la economía se está contrayendo, ¿no? Yo tenés la inflación que subió de una manera espectacular. La economía que se está contrayendo, la pobreza que sube. En nuestra economía vos estarás pensando en la estar por echar. No, no ponen de candidato a presidente. Es sorprendente. Sí, eso. Realmente es sorprendente. Y ayer apareció como levantando él el paro, ¿viste? Ayer terminó como levantando él el paro, en un alto de flagrante de magogia. Ayer a la tarde más salió. Una cosa vergonzosa lo que hizo. Bueno, sí, sí, pero por eso hay un relato que hay un sector de la gente que todavía lo compra, pero que cada vez yo creo que es más pequeño. Y cada vez hay más gente que se va dando cuenta de que esto está, este sistema que han creado está totalmente colapsado. La Argentina está quebrada. Mirás el balance del Banco Central y es paupérrimo. Desde que asumió Massa, lo único que hizo fue incrementar la deuda del Banco Central también, porque recién hablamos de la deuda del Estado, los créditos chinos, el Fondo Monetario, ya estamos en más de 400.000 millones. Pero si tomás el Banco Central, está detonado. El Banco Central tiene una deuda de 270% sobre el total de la base monetaria. O sea, de todas las billetes y monedas que están en Argentina. Es descomunal. Es como que tenés una hiperinflación metida dentro del Banco Central y para adelante. Ese es lo que es la magnitud del problema. Con los economistas hablamos de inflación reprimida. Es una inflación explícita la que ven todo el mundo en el supermercado, que vos sabés que la semana que viene los precios van a estar más altos que la semana pasada. Pero la inflación retina que damos los economistas, que no ve la gente, es que las tarifas ya están retrasadas, que tenés un cepo cambiario, que atrasa el tipo de cambio, que tenés una cantidad de controles de precios, y que todos esos son precios retrasados. Y que, por supuesto, lo que sí lo nota la gente es que cada vez hay menor cantidad de marcas en el supermercado. No sé si vas al supermercado, pero si vas a mirar la cantidad de marcas de harina, de fideos, de lo que quieras mirar, vas a ver que hoy hay mucho menos que hace dos años. Y mucho menos que hace diez años. Buen espanto. Entonces, eso te va mostrando la escasez, que van desapareciendo productos. Entonces... La cubanización. La cubanización. Estamos, siendo a Cuba, en realidad, nos quieren llevar a Cuba, no a Venezuela. Bueno, pero yo soy optimista en el siguiente sentido. La diferencia de Cuba y Venezuela es que allá no hay elecciones hace rato. Y acá se está. Y acá se está viendo en la provincia cómo vota la gente. Lo que vos decís hace años, cuando hablabas con los jóvenes, decían, miren que los jóvenes, miren que yo estoy viendo en los claustros, en la charla. Se está dando en las provincias. Y la verdad que hay una tendencia muy marcada ese cambio que vos nos hablabas hace años cuando empezamos a entrevistarnos justamente con este desastre. Y me decías, ojo, que hay una cosa asustada. Y está aflorando eso. Yo creo que sí. Y fíjate, es como que la política tradicional se asustó y se juntaron, agroqueraron fuerzas. Y están tratando de destruirlo a Javier Munel, apreciando cualquier error, cualquier cosa que pueda tener, amplificando los problemas de una manera impresionante y le están pegando muy fuerte. Pero la música de fondo es más parecida a la música nuestra. Por ejemplo, si vos tomás las campañas electorales de las últimas décadas y lo que se debatía en las campañas eran todos los temas de la izquierda. Se debatía el aborto, se debatía la diversidad de género, se debatía ese nuevo feminismo violento, ¿no? El feminismo que pone a la mujer contra el hombre, al hombre contra la mujer, en vez de el feminismo liberal, que era al contrario, es una cosa... Sí, pero que se borra de la historia de Chaco. Ahí está borrado el colectivo de mujeres, Agustín. Ahí está borrado en Chaco. Bueno, porque lo usan de manera ideológica. Por eso digo, no es que... Yo soy feminista de toda la vida. Claro, no estás con lo que era el feminismo liberal, pero no la victimización de la mujer, que es otra cosa. Porque victimizar a la mujer es lo que hace siempre la izquierda, ¿no? Victimiza a la gente, victimiza a los pobres, victimiza a los colectivos, victimiza, no sé, a los gays, a los que fuere, pero los pone como víctimas y entonces los degrada, de alguna manera. En cambio, lo otro es potenciarlo hacia arriba. Es decir, no, dividimos las cosas y van a ver que van a tener una posibilidad extraordinaria. Pero justamente no como víctimas, sino porque sacamos las trabas. No necesitas subsidiarles, regalarles cosas y demás. No, sacales las trabas, confiar en la gente y no saben que van a progresar. En cambio, la victimización, es decir, esta gente, por ejemplo, cuando hablan de los pobres, ellos se ponen en una categoría como si fuera superior y que solamente pueden sobrevivir si les seguís regalando cosas. Imagínate, te estás poniendo como vivimos estas arriba de los demás. Pero si esto es una fábrica de pobres, recién me hablaban, en el Chaco están regalando heladeras, en el Chaco heladeras y no tienen electricidad a veces, heladeras, computadora, y están haciendo pobres es una fábrica de pobres este gobierno. Exactamente, porque ellos les beneficia, esa situación que termina en una cosa aquí en Telar y de falta de dignidad. Y la clase media, vos sabés muy bien porque sos un estudioso, la clase media trabajamos y estamos cada vez más pobres. Por supuesto, pero fíjate lo que pasa en Formosa. Formosa vive de los demás. O sea, en lugar de desplegar sus posibilidades, es un montón de provincias en el norte de Argentina, por ejemplo, por ejemplo, que si hicieras minería, serían provincias recas. Y sin embargo, están viviendo de los demás. Serían a través de la coparticipación federal de impuestos. Se le sacan impuestos a la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, a Santa Fe, a Córdoba, y se nos regalan a esas provincias. Pero, a través del gobernador. Entonces, el gobernador pasa a ser una especie de semidios que regala cosas, ¿no? Y que soluciona los problemas. Pero, claro, la contrapartida es que la gente pierde sus derechos, pierde su dignidad, pierde su capacidad, por ejemplo, de votar diferente. Entonces, se mantienen décadas y terminan siendo feudos. ¿Por qué? Porque el dinero viene de afuera y lo reparte el gobernador. A Formosa era el 96% de lo que gasta. 96 viene de acá, de la capital. Por eso, Fernández dijo que Infragan era el mejor gobernador, ¿te acordás? Pero le manda el 96% del gasto total de Formosa. No, hay que cortar eso para que el tipo enfrente la crisis de la provincia y cambie la provincia. Traiga inversiones, eduque a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Sí, y eso es el cambio que tiene que venir a nivel de todo el país, ¿no? Digamos, de dejar de subsidiar todo, ¿no? Por supuesto, tenés que hacerlo de tal manera que haya una transición. Pero el objetivo tiene que ser que cada uno se baste a sí mismo, cada provincia se tiene que bastar a sí misma. Yo tengo una propuesta para eliminar la coparticipación federal, por ejemplo. Pero es una propuesta que tiene una transición de cuatro o cinco años donde empezás cada uno a ver que van a recibir lo mismo que el primer día. Pero después va a haber un esquema de incentivos porque las provincias van a cobrar sus propios impuestos y la nación va a cobrar sus propios impuestos y no va a haber dinero que se transfiera de la nación a las provincias. Entonces, ahí tenés que empezar a buscar las riquezas provinciales y explotar las riquezas provinciales, es decir, cada uno produzca su riqueza. Por ejemplo, tenemos cinco provincias mineras que no quieren hacer minería. Eso es un disparate. Vos cortás la cordillera al medio, de un lado tenés a los chilenos con las altas cumbres, ¿no? Que es el límite entre Chile y la Argentina. Y del lado chileno tenés exportaciones de cobre espectaculares, del lado argentino no se exporta el cobre. Nosotros podríamos exportar 20.000 millones de dólares de cobre si explotáramos la cordillera. Podríamos exportar 7.000, 8.000 millones de litio. O sea, que nada más que con el litio y el cobre estás hablando de aumentar un 27% las exportaciones de la Argentina. Nada más que con esos dos temas. Las otras cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo por ideología. Por ejemplo, en el fin del país... son probados y solamente los produciendo. Y una provincia quiere estatizarlo como es la Rioja con ese demagogo que dijeron. Pero hay solamente dos sentimientos, Jujuy y Catamarca. Pero hay 18 probados con reservas probadas después de Australia y Bolivia la más importante y solamente dos se están produciendo, Agustín. Y hay mineras que se han ido del país con todo lo ridículo que hacemos en nuestras leyes y demás. Fíjate el sur. Vos mirás acuacultura, es decir, a cultivar los mares que no hay que hacer en Chile y vienen creciendo de una manera espectacular desde hace 20 años. Argentina es cero, exactamente cero. Además, se oponen, se oponen, aparecen los naturistas, se oponen a eso. Se oponen a, por ejemplo, tener salmoneras en Tierra del Fuego. El régimen de Tierra del Fuego nos costó más o menos 50.000 millones de dólares en lo que va al siglo. 50.000 millones de dólares es un plan Marshall, los que hablan de la reconstrucción de Alemania gracias al plan Marshall. Bueno, lo que nosotros hicimos con Tierra del Fuego es darles un plan Marshall. ¿Y a quién beneficiaron? A 5 o 7 familias. Esa es la verdad. Se hicieron ricos, multimillonarios, billonarios 5 o 7 familias gracias a que ellos dicen que están custodiando 10.000 empleos. El costo de que nos han dado esos 50.000 millones de dólares generarían muchísimo más de 10.000, pero por lo menos 100.000 empleos mínimo en el resto del país que estás perdiendo. Por eso es 10.000 de Tierra del Fuego. Pero además hace que todo sea ineficiente y que todos tengamos que pagar los celulares el doble de lo que valen. Las computadoras el doble de lo que valen eso por Tierra del Fuego y también las heladeras los agracondicionados cantidad de cosas. Pero además esquemas parecidos tenés en la protección textil que pagamos la ropa dos, tres veces más de lo que vale salvo los que viajan en exterior porque se compran siempre la ropa afuera. Preguntar a cualquier persona que viaja dónde se compra su ropa. Ninguno se compra en Argentina. Entonces estamos con un desfasaje total. Se protege al sector automotriz. El sector automotriz nos costó más que Tierra del Fuego. Son algunos por lo menos 80.000 millones de dólares. O otro plan marcha. Entonces fíjate la plata que estamos dilatidando. Por eso no funciona en Argentina. Porque estamos todos trabajados con subsidios y con prebendas a empresarios. Del otro lado Sí, me decía del otro lado completame la idea. Del otro lado el que financia todo esto con la inflación son los más pobres. La inflación es criminal. La inflación es criminal. Le pega a los más más pobres. A los que... Mirá lo de los alquileres esta semana el bochorro de los alquileres el frente de todos o no sé unidos por la no sé por qué se opuso no derogar no modificar y la gente miles de familias de clase media de la clase trabajadora cuando ahora ven ya la ley que falta poco decían que no hay viviendas porque han destruido el mercado inmobiliario la inflación Agustín y se opusieron a modificarlo. No, totalmente. la ley de alquileres es una aberración total porque no te dejan subir ajustar los precios de los alquileres durante un año con una inflación de 150%. Entonces si con una inflación o 140% de inflación no te dejan ajustar el alquiler ¿a cuánto tenés que subir el alquiler si haces un nuevo contrato? Es un espanto. Y qué es lo que ocurre que se te acaba la oferta ya hay miles de cosas para corregir pero lo interesante para mí es que a diferencia de Venezuela y Cuba tenemos elecciones que hay que defenderlas porque hay que tener un sistema fiscal muy importante que yo siempre me tendría que aprovechar eso para mandar ese mensaje muchachos hay que fiscalizar la selección porque eso es lo que nos diferencia de Cuba y Venezuela la selección y en estas elecciones yo creo que se va a venir un gran cambio lo vamos a ver lo podemos poder hablar después de la selección del 13 de Aguas pero yo estoy convencido que se viene un gran cambio porque ahí va a ser una oportunidad de marcar qué tipo de reforma querés querés una reforma más gradual a la garreta querés una reforma más profunda a la Patricia Bullrich o querés un cambio total con Javier Nunez ahí tenés tres grados de reformas muy importantes y ahí vamos a hablar qué es lo que quiere la gente antes de despedirte una técnica le hicimos pito a Catarán esta semana al fondo de nuevo y por qué nos bancan porque ahora nos están pidiendo bastante más pero ya le dijimos que esa semana no le pagamos le disfrazamos los DEC de otro día más los Rembimbi bueno le pagamos no sé cuánto ahora le dijimos le pagamos a las bonitas pero no le pagamos al fondo el fondo nos pide que devaluemos que hagamos ajuste le hicimos estamos en default técnico o qué bueno estamos cerca yo creo que el fondo monetario va a terminar aflojando porque no te olvides que son burócratas internacionales con sueldos enormes que viven de digamos de los estados o de los pagadores de impuestos pero que no los votan entonces ellos tienen que cuidar su puesto de trabajo y es muy difícil que quieran argentina es el principal deudor entonces es muy difícil que dejen caer al principal deudor entonces peligran su puesto de trabajo esa es la realidad entonces cuando cuando un país tiene 45 mil 47 mil millones al fondo es más grande para el fondo que para el país o igual por lo menos entonces ellos no no creo que dejen caer a argentina si están negociando un poco más duro porque argentina no cumplió ninguna de las mesas que tiene nada nada no cumplimos nada tenemos una excusa que es la seca que es verdadera una excusa que por real la seca nos quedó muy fuerte pero el problema es que queremos seguir dilapidando reservas pero el fondo dice no te quiero seguir prezando plata para que siga dilapidando reservas y más allá le dice no pero préstame porque yo necesito dilapidar reservas para pasar las elecciones después hablemos porque si yo gano te aseguro que le voy a hacer todo lo que me pidas después de las elecciones o sea es una aberración inmoral descomunal lo que está pasando pero lo probable es que nos presten el dinero que los chines nos sigan ayudando y que pasen las elecciones sin llegar a la hiperinflación que es la alternativa ¿no? y entonces el problema lo va a llegar el próximo gobierno el próximo gobierno va a llegar dos bombas de tiempo muy grandes el banco central y la deuda muy grandes una tercera y después va a llegar todos los problemas estructurales y además no vamos a poder echar la culpa al gobierno sino que vamos a tener que ejercer las reformas que sean necesarias para que después de cuatro años puedas mostrar un resultado tremendamente distinto de lo que tenemos ahora fíjate que toda la excusa que tiene más es que el problema es la herencia que le dejó Macri pero resulta que él va a dejar una herencia mucho peor por lo tanto si fuera lógico y decir mirá si yo era algo más chico que era una herencia difícil y no la supe manejar ¿cómo puedo decir ahora que voy a saber manejar una herencia que es mucho más grave que la anterior? Agustín siempre es un gusto escucharte de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación gracias por la gentileza y bueno falta poquito para el 13 de agosto y hablaremos el 14 o el 15 para ver qué dijo la gente que ya está mostrando la gente está mostrando muy marcadamente que está preparada para el cambio yo estoy convencido de eso yo también así vamos a hablar de ese día un abrazo muy grande y muchas gracias por acompañarnos gracias Agustín muchas gracias el doctor Agustín es uno de los economistas de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación y ha conversado con nosotros es muy grato conversar con él es un gran académico además un técnico tremendo con un conocimiento de la economía de primerísimo nivel